El quincenazo presenta Atracción por el ahorro 3 packs grandes de galletas Milo 6,84 3 six packs de huesitos surtidos 4,66 3 de toditos grandes a 2,68 3 cachitos grandes a 1,80 Este quincenazo tiene tercero gratis y está tan bueno que atrae puro ahorro En supermercados aquí, ahorra más y vive mejor ¡Suscríbete al canal!